Gracias por venir a acompañarnos. Sí, hoy es un día muy especial en la historia de todos los bomberos voluntarios de nuestro país, no solamente de este cuartel. A partir de ese 2 de junio de 1884, todos festejamos este día como el Día Nacional del Bombero Voluntario, debido a que desde ese día funciona el primer cuartel de bomberos, que es el Cuartel de Bomberos Voluntarios de la Boca. Actualmente hoy existe y sigue prestando servicio. Somos más de 900 cuarteles en todo el país, algo más de 175 con alguno que está terminando la formación en la provincia. Y bueno, si repasamos la historia, veremos que nuestra institución ocupa el número 30 en orden de fundación, quiere decir que es de las más viejitas de la provincia. Y bueno, acá estamos este grupo de bomberos voluntarios, siguiendo con esta vocación, igual que estuvieron los que han estado antes que nosotros. Y bueno, seguramente vendrán más gente nueva para que el servicio siga prestandose a lo largo y lo ancho de todo nuestro país, nuestra provincia, no solamente en esta ciudad. Daniel, hoy inició con el izamiento de bandera. ¿Cómo continúa el festejo? El festejo de hoy. Hoy, por ser el día especial, bueno, nosotros vamos a estar de festejo, creo que todo el día. En el tema de las redes o los grupos que tenemos a través de toda la tecnología que hay hoy, con todos los colegas de todo el país, inclusive de afuera, estemos teniendo saludos de afuera del país. Bueno, para nosotros el festejo va a ser todo el día. Para lo que respecta al cuartel, en la parte planificada, tenemos ahora este desayuno, que los invitamos a los que están aquí, los que están escuchando y puedan llegarse, compartimos un desayuno y luego a las 18 horas tenemos el inicio de la misa aquí en el cuartel de Bomberos. Eso con respecto al día de hoy. Bueno, van a tener el fin de semana, como todos los años también, y ya se viene programando lo que es el acto protocolar. Efectivamente, el día sábado por la tarde vamos a hacer nuestro acto protocolar para festejar este día y en este acto está previsto, como normalmente lo venimos haciendo, hacer el cambio de banderados y escolta de nuestra institución. Sí, está presente también el presidente del Consejo Deliberante, quien vino a saludar a los bomberos en su día. Alejandro, bueno, un día muy especial y más aún con tu tarea muy unida a bomberos, ¿no? Sí, por la cuestión de la defensa civil, lo comentábamos recién, el hecho de que ellos nos permitan formar parte de esta hermosa familia que es Bomberos, es un orgullo. Uno lo dimensiona cuando lo tiene que vivir de cerca, necesitarlos, y individualmente aquel que sufrió un siniestro en su hogar con un incendio o aquel que tuvo un siniestro vial y vio que acudieron ellos para salvaguardar la vida, lo ha podido dimensionar. Pero la ciudad toda lo pudo dimensionar cuando lo necesitamos, toda la ciudad completa a partir de ese siniestro tremendo que tuvimos hace, van a ser tres años ya, y creo que eso nos ha permitido, dentro de lo negativo que ha sido el evento, lo positivo ha sido dimensionar la importancia que este tipo de instituciones tiene para nuestra comunidad, y hay que exaltar algo, el valor altruista del trabajo de ellos, ellos son voluntarios. Yo creo que eso es que hay que exaltarlo, a veces algunas personas dicen, eh, que demoró cinco minutos, cuatro minutos, diez minutos, son voluntarios, y acuden, y si uno toma el tiempo, desde que salen de su hogar para llegar al cuartel, para colocarse el uniforme, salir en el vehículo, asistir a la emergencia, es extraordinario el tiempo comparado con las distancias que recorren, con los obstáculos a los que se enfrentan en el camino, yo creo que tenemos que estar orgullosos de los bomberos que tenemos en Villa del Rosario. Como en todas familias siempre hay desaveniencias, es lógico, no hay familia en la que no lo haya, en cualquier organización, pública, privada, lo existe, pero no cabe ni la menor duda de que ellos ponen el mayor de sus esfuerzos para salvaguardar los bienes y las vidas de las personas de nuestra ciudad y la región. Bueno, Daniel, justamente lo que hacía mención Alejandro, ¿no? Esta institución con más de 40 años en Villa del Rosario, cabe destacar nuevamente de que es una institución sin fines de lucro y que quienes todos están trabajando, quienes forman parte de bomberos, son voluntarios y que hoy por hoy no es fácil mantener una institución así. Sí, efectivamente, no es fácil desde el punto de vista cantidad de personal que esté dispuesta a dejar muchas horas, como bien dijo Alejandro, bueno, esto es voluntario, todo el mundo tenemos nuestros ingresos en otras actividades privadas, no vienen de aquí del cuartel, así y todo, para la cantidad de habitantes que tenemos, somos 44 bomberos y los 7 chicos y mujeres que están haciendo el curso ahora terminan, es un buen número para una ciudad del tamaño de la nuestra, sí, no es fácil llevarla adelante desde el punto de vista económico, los elementos de seguridad son realmente de muy alto costo y ahora, como todos los elementos prácticamente son fabricados fuera de nuestro país, todo va con respecto al dólar, entonces, eso incrementó en estos últimos 120 días, prácticamente un 40 o 45% de su valor, entonces, bueno, lo que ingresa por subsidios, tanto nacionales como provinciales, no nos permite casi a ningún cuartel, ni lo mínimo para funcionar, por eso es que este, y van a ver que todos los cuarteles generan algunas actividades que les provean otros ingresos, nosotros estamos aquí agradecidos. Gracias.